Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Tiger College. Estas son las noticias del día viernes 14 de julio de 2017. Un dólar que llega con un tinte distinto al que dominó durante gran parte de la semana. Se lo mostraba bajista, debilitado en varios centes. Desde el miércoles por la tarde va a haber cambiado esa tónica. Y esta sesión americana, la última de la semana, podría confirmar una, en principio, recuperación más sustentable de la moneda norteamericana. Se esperan dos datos clave, ambos a las 8.30 del este. Las ventas minoristas en Estados Unidos, el índice de inflación minorista también de Estados Unidos. Este último viene con un antecedente. El día de ayer jueves, la inflación mayorista, el índice de precios de la producción, que ofreció una cifra mejor de la esperada. Se esperaba sin cambio, 0%. Finalmente se publicó un 0.1. ¿Qué puede suceder? Bueno, en ambos casos, con los datos de hoy, se esperan mediciones mejores que las del mes de mayo. Recordemos que vamos a conocer las del mes de junio. Y en ambos casos, justamente, podría determinar un alza del dólar. Por lo demás, sin demasiadas noticias, siguen habiendo trastornos políticos para Donald Trump. Por ahora, eso no está excluyendo los mercados. Unos índices bursátiles que siguen en máximos históricos, sobre todo los de Estados Unidos. Una onza de oro que intenta volver a posicionarse, por lo menos con cierta firmeza, por encima de 1.220 dólares. Y un yen, que pareciera también comenzar a tomar fuerza, como anticipando tiempos difíciles para los mercados. De modo que, nos espera una última sesión semanal este viernes, con mucha actividad, con buenos datos y con muy buenas oportunidades de negocio. Para Trailer College, Adriana Cuadra.